Entonces, leemos los últimos tres versículos del capítulo doce, del libro de los hechos de los apóstoles. Los últimos tres versículos del capítulo doce. Gloria a Dios. Y aunque todo toma su tiempo, todo llega a su tiempo. Nunca olviden eso. Aunque todo toma su tiempo, todo llega a tiempo. Gloria a Dios. Cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Capítulo trece. Había entonces en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aleluya. Padre, gracias por darnos esta hermosa oportunidad de volvernos a encontrar aquí, Señor, en tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y ahora te pedimos que nos dirijas, que aprendamos, que podamos madurar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. 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 Quiero arrancar con estos últimos versículos. Porque en el mensaje anterior, vimos como Herodes fue juzgado. Quiso pelear contra Dios. Y nadie ha quedado de pie. Después de querer pelear contra Dios. Todos los que pelean contra Dios son derribados. Amén. Todos los que pelean contra Dios son derribados. Amén. Y Herodes murió. Devorado por gusanos. Por gusanos. El rey Herodes, Antipas. Su maldad era interna. Y empezó a ser devorado por los gusanos desde adentro. Les decía el domingo anterior que el gran historiador Flavio Josefo habla de la hediondez. De aquel que no se podía soportar que salía del cuerpo podrido de Herodes. De aquel que apenas unos días anterior había estado diciendo voz de Dios y no de hombre. Que estaba vestido con ropa plateada. Y ahora devorado, devorado por los gusanos. No sabían exactamente lo que tenían. Pero dice Flavio Josefo que al quinto día el vientre se le abrió. Y los gusanos empezaron a salir todavía devorando lo que había en sus vísceras, en su estómago. Esto tiene que ser una lección. Porque él se opuso a la iglesia. Y ahora hay personajes que se están oponiendo a la iglesia. Y estos personajes deberían oír y leer lo que la palabra del Señor dice. Que nadie ha peleado contra Dios. Nadie ha ido contra la iglesia que haya quedado de pie. Todos han sido derribados por el poder de Dios. Alaben al Señor. Pero ¿saben qué? La historia está repleta de relatos. De hombres que pensaron que podían pelear a Dios y ganar. Hombres que quedaron ahí como una ilustración. Sus vidas fueron arruinadas. Y al fin quizás pudieron entender que no se puede ir en contra de Dios. El gran filósofo. Tal vez ustedes que leen un poco de filosofía. Este fue el filósofo que inició la idea. En el siglo pasado. De que Dios estaba muerto. Que Dios se había muerto. Muchísimos años. No saben cuándo. Que la gente nunca se dio cuenta que Dios había muerto. Y él promulgó esta idea de que Dios estaba muerto. Y que el cristianismo era una religión despreciable. Y que solamente la serían gentes que tenían un cerebro débil. Así, este era el concepto filosófico de Nietzsche. Que Dios estaba muerto. Que el cristianismo es para gente despreciable. Que tienen la cabeza hueca. La cabeza hueca. ¿Saben qué pasó con él? Se volvió loco. Santo Dios. Peleó contra Dios. Y se fue volviendo loco. Y no solamente se volvió loco. Sino que murió loco. Aleluya. Murió loco. Perdió la razón. El gran filósofo. Perdió la razón. Quiso pelear contra Dios. Y no se pudo mantener de pie. Aleluya. Aleluya. Sinclair Lewis. Este personaje ganó el premio Nobel de la literatura. Es decir. Estoy hablando de un tremendo escritor. Pero también peleó contra Dios. Escribió un libro. Cuyo título era Elmer Country. Elmer Country. El libro trataba. Sobre la vida supuesta de un evangelista. Es decir. Él inventó. Al personaje. Principal. De su libro. Que era un evangelista. Que predicaba la palabra. Pero que tenía una adicción alcohólica. Ahora el punto de él. Es que lo hacía. Para denigrar. El cristianismo. Para denigrar. El cristianismo. Y habló que el evangelista. Era un alcohólico. Alcohólico. Y que no solamente era un alcohólico. Pero. Que su vida. Estaba llena de aventura. Y de pecado. Quiso denigrar. Quiso denigrar el evangelio. Pero que pasó con Sinclair Lewis. Terrible. Murió en una clínica. Con un problema alcohólico. Que nunca pudo superar. Es decir. De lo que él. Quiso acusar. A su ficticio personaje. En su libro. Se hizo una realidad. En su vida. Y terminó. En una clínica. Cerca de Roma. Muerto. Por el alcohol. Hablaremos. De Ernest. Henry. Este tipo. También. Quiso pelear. Contra Dios. Quiso pelear. Contra Dios. Le llevó. La contraria a Dios. Y como terminó. Él. Agarrando. Una escopeta. Y pegándose. Un tiro. En la cabeza. Voltaire. El gran Voltaire. Él. Toda su vida. Estuvo en contra de Jesús. Inclusive. Llegó. A afirmar. Que Jesús. Era un mito. Que Jesús. No era una realidad. Que Jesús. Nunca había. Existido. Y decía. Pobrecitos. Los cristianos. Porque están creyendo. En un mito. Están creyendo. En un personaje. Imaginario. Están creyendo. Y él dijo. Es que le miré un libro. Que va. A sustituir la Biblia. Y escribió un libro. Que se llama. La razón. Nunca. He tenido. Ese libro. En mis manos. Lo he buscado. Jamás. He podido obtener. Una copia. No sé. Si alguno de ustedes. Probablemente. Quizás. Han leído. Ese libro. La razón. Él dijo. Este libro. Va a sustituir. La Biblia. El libro. La razón. Ninguno de nosotros. Lo conocemos. No hay ninguna copia. De ellos. En las librerías. Más. La palabra. Del señor. Todavía. Existe. Y está. Y es el libro. Más popular. Y es el libro. Más leído. ¿Sabe cuál es lo. Irónico? Que la casa. Donde él vivía. La casa. Donde él. Escribía. Sus libros. Anticristianos. La compraron. Las sociedades bíblicas. Y ahora. Ahí se producen. Miles de bíblicas. Aleluya. En la casa de Voltaire. Las últimas palabras. De Voltaire. Cuando estaba muriendo. Fueron. Galileo. Me has vencido. Aleluya. Con la fuerza. De tu amor. Dios santo. ¡Gloria a Dios! 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 Hubo un presidente. Venezolano. Que se atrevió. A maldecir lo que no se puede maldecir. Maldijo al pueblo de Israel. Y todavía usted puede ir. A YouTube. Y buscar. César Chávez. Hugo Chávez. Hugo Chávez. Maldiciendo al pueblo de Israel. Y con aquella voz que tenía dijo. Y con todos sus gestos que hacía. Dijo él. Que estés en las entrañas de mi ser. De que las píceras de mi ser. Te maldigo. Pueblo de Israel. Y ella sigue de esta manera. Murió. De cáncer en sus píceras. Dios es un Dios vivo. Con Dios no puedes pelear. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no importa que tanto sea tu clínica buena. Tus doctores buenos. Pero si vas en contra de Dios. Van a ver resultados tremendos contra ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pudieron mencionar muchos otros casos. Pero nadie ha quedado de pie. Después de ir en contra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que observen. Herodes muere devorado por los gusanos. Mientras que la iglesia del Señor creciba. ¡Aleluya! La iglesia del Señor creciba. ¡Aleluya! La iglesia del Señor se multiplicaba. ¡Aleluya! Porque desde antes de la fundación del mundo. Dios hizo algo que se llama designios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Escritos por Dios en el cielo. Se llaman decretos y designios. Y aprovecho para ahondar que solamente Dios puede decretar. Usted decrete todo lo que quiera y no sirve para nada. Usted diga todo lo que quiera que te ato, que te amarro. Y usted no amarra nada ni ata nada. El único que lo hace es el Señor. ¡Aleluya! Así que usted decrete. Mire, mire todos los infelices que decretaron que este año era el año de la visión. Que este año, el 2020, y hasta decían, visión 2020. Hasta uno de mis pastores tuve que regañar. Porque andaba poniendo tonteras de 2020. Le dije, déjese de cuento. Es que el apóstol, no me importa. El apóstol terminó divorciado este año. El que hablaba del 2020. Y que decreto. Y ahí estaban por el 31 de diciembre del año pasado. Que decretamos. Y estaba toda la lista de esos grandes predicadores de la televisión. Que decretamos que este año será el año de la expansión. Que este año será el año de la prosperidad. Que este año será el año de la prosperidad. Que este año será el año de la prosperidad. Que este año será el año de la prosperidad. Dios mío. Y nosotros sabemos que estamos aquí vivos de milagros. Porque Dios ha sido bueno. Aleluya. Aleluya. Pero Dios. Si hizo decretos. Hizo decimios. Y por eso decretos y decimios. Es que nosotros estamos hoy aquí. Aleluya. Porque Dios hizo decretos y decimios. Aleluya. Lo que estoy diciendo es que lo que Dios ha decretado. El infeliz y gusano del hombre. No lo puede detener. Así que digan. Que digan lo que digan. Los políticos. Que digan lo que digan. Los de la élite. Arriba. No nos pueden detener. La iglesia es imparable. Las puertas del infierno no permanecerán contra la iglesia. Porque el baño es el que está con nosotros. Que el que está con ellos. Aleluya. 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 Así que la iglesia seguirá su trabajo. Y los que Dios ha decretado. Que se van a salvar. Se van a salvar. Los que no están. Los que ya no están. Es porque no eran. ¿Entendí lo que dije? Es porque no eran. Las iglesias hoy están semivacías. Porque los que. Muchos de los que habían no eran. Hay que aceptar. Hay que aceptar esa realidad. Y todavía voy a ser todavía más duro. Muchos de los que todavía están. No son. Santo Dios. Ayúdanos Señor. Aleluya. Tiene que se lo diga más claro. Que el Señor dijo. Por sus frutos los conoceréis. Sí. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Usted no puede ser cristiano. Y anoche había andado en los bombones. Usted no puede ser cristiano. Y anoche estaba ahí. ¿Cómo me duele? ¿Cómo? 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 ¿Cómo pues? O es o no es. O está o no está. Es hora de definirse. Aleluya. Aleluya. ¿Y por qué tomas cerveza? Es para dormir tranquilo. Oye. Vean a mí. Le va a dormir tranquilo. Aleluya. No dice que como no sé si voy a tener coronas en el cielo. Me las puedo dar. Me las tomo aquí en las piernas. Señor respeta al diablo. No quiero detenerme en este último versículo. Hay algo que sacarle. Pero no es mucho. Cuando dice que Bernabé y Saulo. Cumplido su servicio. ¿Cuál servicio? Que habían llevado una ayuda a la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes? Que habían enviado una ayuda a la iglesia de Jerusalén. Volvieron de Jerusalén. Llevando también consigo a Juan. El que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí aparece el sobrino de Bernabé. ¿Se acuerdan ustedes que en la casa de la mamá de él. Era donde estaban orando cuando Pedro estaba en la cárcel. Entonces. Y este muchacho hoy se agrega al grupo de ellos. Y recordémonos que luego va a haber un problema. Porque se va a correr cuando vio la cosa difícil. Más adelante. Vamos a tener ese caso cuando él se corre. Y deja a Bernabé y a Saulo solos. En el segundo viaje. Pablo no lo quiere llevar. Tocó Bartón. Y Bernabé se lo lleva con él. Al final de la historia es lindísima. Porque Juan Marcos termina escribiendo el Evangelio de Marcos. Aleluya. Que algunos expertos hablan que fue el primer Evangelio escrito. Algunos. Dicen que fue el primer Evangelio escrito. Y que Marcos tuvo una escuela con Bernabé. Tremenda. Tremenda. La escuela. La escuela de Marcos. Bueno. Pero dije que esto no lo voy a tocar hoy. Porque luego más adelante lo vamos a estar tocando Juan Marcos. Ahora. Lo que quiero llegar es que la palabra clave. Siempre que usted lea un libro. Busque la palabra clave del libro. Porque cada uno de ellos. Tiene una palabra clave. Por ejemplo. El Evangelio de Juan. Tiene una palabra clave. Vida eterna. Luz. Son palabras claves en el Evangelio de Juan. Vida eterna. Luz. Cuando llegamos a la epístola. A los hebreos. Por ejemplo. Estoy viendo el ejemplo. La palabra clave es. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Cristo es superior. Cristo es mejor. Cristo es mejor que la ley. Cristo es superior que la ley. Cristo es mejor que Aarón. Cristo es superior que Aarón. Cristo es mejor que Moisés. Es superior a Moisés. Cristo es mejor que los sacrificios. Allá en el templo. Ese es el tema del libro de Hebreo. Cristo es mejor. Cristo es superior. Cristo es superior. Cuando llegamos por ejemplo a Romanos La palabra clave es justicia La justicia que viene por la fe El justo por la fidelidad Gálatas prácticamente es el mismo tema La justicia de Dios Por eso es muy importante en el libro de los hechos Buscar cuál es la palabra clave Y la palabra clave en el libro de los hechos es Me seréis testigos Vosotros me seréis testigos Vosotros me seréis testigos Amén Esas fueron las palabras de Cristo Vosotros me seréis testigos Ahora observe que esas palabras Me seréis testigos No fueron dichas a una iglesia No fueron dichas a una organización No fueron dichas a un comité misionero Las palabras me seréis testigos Fueron dichas a los creyentes de la iglesia A cada creyente de manera individual El Señor le dijo Ustedes me van a ser testigos Aleluya Gracias Señor Aleluya Así que debiéramos de pensar Cómo es posible Que en 2100 años La iglesia todavía está viva La iglesia todavía está presente Y crece Y crece Cuando yo nací en mi pueblo No había iglesia evangélica Prácticamente De la selva De la cual soy Mucho menos Ahí pasaban los testigos De jehová De vez en cuando A pedrada Los agarrábamos No volvían Después de recibir Las grandes semillas De aguacates Que les reventábamos En la espalda Éramos tremendos Nosotros ahí En mi cantón No admitíamos propaganda Evangélica Cuando empezaron a llegar Con un culto Evangélico Allí los protestantes Así le llamábamos Los protestantes Y pues nos preparábamos Con mi primo Con tremendas semillas De aguacates Y entre más ellos Estaban hablando en lengua Más nosotros Azotábamos con piel Yo pagué caro eso Porque a mí también Me apedrearon Cuando ya era predicador Porque todo Lo que uno hace Lo paga Lo paga En plena campaña evangelística Estaba por Santana Cuando me cayó Un tetunte Es una palabra Muy salvadoreña Tetunte Una piedra pues Dios mío En la espalda Que hasta me la dobló Vale que el tipo No tenía puntería Si me pega la cabeza Me manda a volar Me manda a volar el tipo Porque me agarró De espalda Mientras yo estaba Predicando la palabra Del señor Y el señor No hizo nada Por defenderme Para mejor La policía civil Que estaba ahí Lo capturaron Al tipo Le empezaron A dar duro Por lo que había hecho Y el señor Y simplemente Yo lo había hecho Ahora vas a sentir un poco Pero bueno La palabra clave es ¿Me seréis qué? Testigos Testigos ¿Me seréis testigos? Y la iglesia Nace en Jerusalén Pero ahora Ustedes Que la iglesia En Jerusalén Se limitó Nada más A los judíos Por eso Cuando usted lee La biblia En los primeros capítulos De hechos Usted termina confundido Como la iglesia De la luz del mundo Como la iglesia De Cristo Como la iglesia Pentecostal unida Que bautizan En el nombre del Padre Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo En el Antiguo Testamento Tenían el obrar Del Padre Y tenían el obrar Del Espíritu Santo Ellos no tenían problemas Para creer En el Padre Y creer en el Espíritu Santo A quienes ellos Habían rechazado Era Jesús Por eso Por eso ahora Tenían que aceptar El gobierno Y la autoridad Del nombre de Jesús Pero Los que no Los que no se gastan Leyendo Estudiando Expumiñando Las Escrituras Terminan Equivocándose Y equivocando A la persona Y por eso Estos Terminaron mal Porque simplemente Leía Y no entendía Está como aquellas iglesias Que no aceptan música Escúchenlo bien Las iglesias Que no aceptan música Simplemente Van y leen Un versículo De allá Del Antiguo Testamento De allá De 750 Antes de Cristo Cuando Dice No acepto Tus instrumentos Tus instrumentos Me son no sé qué Dice Dios Está molesto Con el pueblo De Israel Porque Es decir Lo que ellos Están haciendo No sale del corazón No sale De un corazón Puro Y Dios No lo acepta Ni en aquel tiempo Ni en este tiempo Si alguien Va a cantar al Señor Tiene que tener Pureza en el corazón Y hacerlo En el Espíritu Y en verdad Gloria a Dios Aleluya Aleluya Entonces me dicen Ahí está prohibida La música Más tendrías de leer Un poquito más adelante Todos los otros libros Que se escribieron Donde el pueblo Siguió Alabando Y adorando a Dios Y usando instrumentos musicales Aleluya Aleluya A un hermano No lo dejaron cantar Porque Llamaba a su guitarra Y le dieron No Aquí no se permiten Instrumentos musicales Y entonces Dijo el hermano Bueno Está bien Puso su guitarra A un lado Agarró el micrófono Y empieza a cantar Sin Dios Sin Dios No puedes caminar Y empieza el hermano Cantando Sin Dios No podrás Caminar Sin Dios No podrás No podrás Lo bajaron del cúlpito Y le dijeron No Usted está usando música Y entonces El hermano dijo Y cuando ustedes ponen A los voceros de Cristo En sus grabadoras Porque en aquel tiempo Estos mismos Que se oponían a la música Tenían unos grandes Una grandes grabadoras Tocas Que las ponían A todo volumen Con la música De los voceros de Cristo De los paladines Del reino De inspiración De Jesucristo Estaban escuchando música Estamos oyendo Es decir Incoherentes Incoherentes Por no Saber Leer La palabra Del Señor Aleluya 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 Así que La iglesia Primitiva Al principio Se limitó Nada más Al pueblo judío Pero el Señor No había dicho Que el Evangelio Nada más Era para los judíos El Señor Dijo Me seré testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra La verdad El Señor Por eso Ahora Después el Evangelio Llegará a Samaria Pero ¿Cuánto llegará A Samaria Cuando Esteban Fue muerto Es muerto Es muerto Con piedras Esteban muere Y se desata Una terrible persecución Donde El agente principal Es Pablo Persiguiendo A la iglesia Y entonces Los creyentes Salen Dios mío Dispersados Y Felipe Uno de los diáconos Llega a Samaria Y ahí empieza A predicar El Evangelio Quiere decir Que fue necesario Que vino una persecución Para que estos salieran De allí de Jerusalén Y llevaran el Evangelio A Samaria Y ahora si El Evangelio Había llegado A Samaria En medio de señales Prodigios Y milagros Benditos Y al nombre Del Señor Y que pasó Después Otra vez Ahí se queda Y fue necesario Que viniera Otra terrible persecución Para que el Evangelio Llegara A todos Los confines De la tierra Esto es lo que tenemos hoy Esto es lo que tenemos hoy El Evangelio Llegando A todos Los confines De la tierra Ahora Que es lo que estoy diciendo Ha pasado Más de dos mil años Y si no hubiera sido Por esa gente Que se han vuelto Testigos El Evangelio No hubiera llegado A nosotros ¿Entendió? Es decir Si hace Cuarenta años Atrás Se hubiera parado De predicar El Evangelio Usted no hubiera Conocido El Evangelio Pero gracias a Dios Gracias a Dios Que hubieron Precursores Que hubieron Gentes Que anduvieron Por los caminos Predicando La palabra del Señor En medio De que De la lluvia Del frío Predicando El Evangelio Poderoso ¿Saben que nosotros Los hispanos Tenemos una de ellas? ¿Y saben con ¿Con quiénes? Con los Americanos Porque fueron Los americanos Los que dejaron Su comunidad Aquí en los United States Y salieron Con sus Pantalones Kakis Y salieron Para México Y chuparon Este Evangelio México Y pasaron Por Guatemala Y por el Salvador Honduras Nicaragua Predicando El Evangelio De Jesucristo Fueron ellos Los que abrieron La brecha Los que dijeron También Los que comen Topales Tienen derecho A oír el Evangelio Fueron ellos Los que dijeron Los que tomen Tortillas De maíz Tienen derecho A oír el Evangelio Alabados Y alegrados Y dejaron El confort Y la comodidad De los Estados Unidos Para llevar Este Evangelio Aleluya Yo que conozco Un poco La historia Del Salvador Hay un nombre Federico Medius Frederick Medius Este gringote Altote Que llegó Que llegó El Salvador Cuando no había Evangelio Y porque si alguien Propio Nativo Del país Predicaba Lo mataban El Salvador Los fanáticos Los fanáticos Católicos Pero como este Era gringo A este Si lo oían Y comenzó La iglesia En un lugar Que se llama San Marcelino La primera iglesia Evangélica Se casó Con una salvadoreña Una mujer Tenerosa De Dios Aleluya Y ahora El Salvador Tiene Dos millones De evangélicos Gracias a un Federico Medius Aleluya 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 Ellos Abrieron Abrieron El camino Que cuando cantaban Ni se les entendía Lo que cantaban Me hablaba un hermano Que escuchó Cantar A este hermano Americano El himno Cuando la trompeta Suene Y la gente Se reía Porque él no decía Cuando la trompeta Suene Él decía Cuando la trompeta Suene Él no sabía Hablar bien El español Él decía Pasen toros Pasen toros Adentro Aquí hay buscas Bancas vacías No podía ser bancas Y con ese español Mocho El evangelio Llegó a nuestro país Aleluya 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 Y sabe que Es triste Que cuando ya El evangelio Había avanzado En nuestros países ¿Sabes que hicieron Con los americanos? Los expulsaron Los sacaron Porque dijeron Que no querían Intromisión Gringa En nuestros países Y estos misioneros Tuvieron que levantar Campamento Y salir de nuestros países Después de que Nos habían llevado Las buenas nuevas De salvación Aleluya Aleluya Por eso es que Este país Estados Unidos Hasta el día de hoy Todavía fue bendecido Todavía Pero eso Se está terminando Ustedes han visto Que de una semana Para acá Las banderas De colores Volvieron a aparecer Por todas partes No sé si lo han visto Pero las banderas De colores Han vuelto a aparecer Las que se habían silenciado Por cuatro años Han vuelto a aparecer En la señal Inequívoca Vamos Rumbo Al caos Vamos Rumbo A la destrucción Pero la iglesia Se irá Triunfar Aleluya Gloria a Dios Aleluya Cuando llegamos aquí Al capítulo 13 Dice que había entonces En la iglesia Que estaba en Antioquía Mencioné que no es La iglesia de Jerusalén La que va a llevar Este evangelio La que va a mandar Misioneros Es la iglesia De Antioquía La iglesia De Antioquía Una iglesia Que estaba Muy contenta Que habían llegado Ahí Hermanos Con el evangelio Y cuando uno Ha recibido El mensaje Del evangelio Uno quiere Que todos Oigan el mensaje Del evangelio Cuando uno Ha disfrutado Porque este es el punto Escuche bien pues Usted no se ha parado Bien en el evangelio Quizás Porque usted No ha disfrutado Lo que es verdaderamente Ser evangélico Pero cuando usted Disfruta Lo que es ser evangélico Usted no tiene deseos Del pagazo Que ofrece el mundo Escuche bien Allá en mi país Se siembra Mucha caña De azúcar Y Mi abuelo Compraba Cañas De azúcar Ay El que le tocara Esa caña Mi abuelo Cuando el quería Venía Cortaba Y nos daba A nosotros Un pedacito Y le voy a contar Algo Que nunca Le he contado Mi abuelo Venía Y en un plato O donde sea Él tiraba Lo que ya Como él no tenía Ya mucho quizapiente No sé El asunto está Que él la dejaba Todavía con un poquito De cubito Y yo las repasaba Es más Todavía voy a ser Todavía más específico Veía donde las tiraba Y solo las sacudía No se sientan mal Estoy hablando De la verdad Por eso Cuando era grande Me compré Todas las cañas De azúcar Que yo quería Comprar Y me las comí Llamó bagazos Ahora Quiero Quiero preguntarle a usted Si usted Ha tenido Caña de azúcar Enterita Y la masticó Usted Va a estar Recomiendo Los bagazos Que otro tira No Para nada ¿Verdad que no se dio? ¿Verdad que no lo recogería? No Ahora ¿Cuántos de ustedes Estuvo repasar Las semillas de mango Que otro dejaba? Ajá Se rieron ¿Verdad? Eso quiere decir Que les pasó Déjame la semilla Pues No pero no la chupes tanto Déjame algo ¿Se acuerdan ustedes? Amén Me too Decía mi prima No la chupes tanto Dejame la semilla Bueno Esa es parte De nuestra historia Es parte De nuestra historia Lo que estoy diciendo es Cuando usted prueba La verdadera caña de azúcar Usted no va a andar Agarrando bagazos Cuando usted prueba Cristo Usted no va a andar A ir Recorriendo los bagazos Del diablo Y los bagazos Del mundo Mayor paz Y felicidad Que la que tenemos En Cristo No la hay Aleluya Que rico Es llegar En la noche Acostarse en paz Y en bendición Con Dios Y levantarse Después de haber tenido Una buena noche Porque se puede tener Buenas noches Aunque no haya mujer Estoy hablando En serio Usted no necesita Tener una mujer Estoy hablando A los hombres No Porque algunos piensan Que solo teniendo Una mujer Que se pasa Una buena noche Están equivocados No La buena noche Es cuando tienes paz Gloria a Dios Tranquilidad En tu corazón En tu alma Aleluya Así que había La iglesia De Antioquilla Profetas Y maestros Cuando leemos Este versículo Noten algo Saulo aparece Al final Bernabé Bernabé Está Número uno Y el pobre Saulo Saulo Está Al final Bernabé Simón Lucio Manabé Manabé Y Saulo El papito feo Saulo Y dice que esta iglesia Administraba Como el tiempo ya nos avanzó No voy a poder hablar mucho Sobre esto Pero lo que estoy diciendo Es que al principio El nombre que sonaba Era Bernabé Saulo el que andaba Las maletas Saulo era el que andaba Atrás Era el segundo Pero Bernabé Era el líder Y por eso es lo importante Que estudiemos Este primer viaje Misionero Porque vamos a entrar Ya al primer Viaje misionero De Pablo Fueron tres Viajes misioneros El cuarto Que fue cuando Va para Roma Morir Lo que Pablo Hizo De sembrar La semilla Del Evangelio Y que Pablo Dijo Que él Había decidido Sembrar Predicar el Evangelio Donde nadie Lo hubiera sembrado Predicar el Evangelio Donde nadie Lo había predicado Aleluya Vamos a ver Que como Esto de Saulo De Bernabé Y Saulo Número uno Más adelante Va a ser cambiado Su nombre De Saulo A Pablo ¿Por qué razón? Porque Saulo Que viene de Saúl De Saúl El nombre original Es Saúl Es un nombre Hebreo Y Pablo Se acaba moviendo Dentro de lo que era El imperio romano Entonces Para que Para tener más Efectividad En lo que estaba Haciendo Va a usar Su nombre Romano Pablo Aleluya Si no lo sabía Hoy lo aprendí Por eso Él De Saulo Va a pasar A A Pablo A Pablo Aunque no estoy Muy De acuerdo Más sin embargo No lo condeno Por ejemplo Algunos pastores Que para ganar A los jóvenes Se ponen camisas Así como esas Camisas viejas Que se ponen A los jóvenes Hoy Que es la moda Y se ponen Pantalones Así Jeans Con Así Rotos Es una estrategia De ellos Vi a un pastor De una iglesia Grandísima Y así vestido Y ya no usan Saco Y la camisa La ponen de fuera Porque los muchachos Ya esto de que Ya eso Ya pasó de moda Que la gente educada Se mete la camisa Debajo del pantalón Eso Eso ya no es cierto Eso era parte Del siglo Dieciocho Parte del diecinueve Pero ya ahora El hecho Que usted ande la camisa De afuera No quiere decir Que usted es mal educado No es cierto Yo lo uso Porque yo vengo De esa cultura Vengo de esos años ¿Me entendió? Pero no es mala educación Entonces No le diga a su hijo Por favor No seas mal educado Métete la camisa ¿Qué tiene quien De la camisa afuera O adentro? Son tiempos diferentes Y no tiene nada que ver ¿Quién dijo? Y ahora Si la hicieron larga ¿Para qué la hicieron larga? ¿Me entendió? Pero lo que estoy diciendo es Pablo Es el que dice A los judíos Me hice judíos A los griegos Me hice griegos A los gentiles Me hizo gentiles Con tal de ganarlos Por el reino de los cielos Aleluya Cuando yo he platicado Con muchachos Que andan en las calles En las drogas Y en las pandillas Lo primero que me dice ¿Y usted qué sabe? Su forma de hablar Dice que usted no sabe De lo que nosotros Porque ellos tienen una manera De hablar bien peculiar Que yo no la sé Tienen una manera De vestir peculiar Que yo la ignoro ¿Entendí? ¿Entienden? Así que Ellos dicen ¿Qué sabe usted de mí? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe de mi vida? ¿Qué sabe de mi entorno? No sabe nada Usted es un niño bonito Aleluya Por eso yo digo El Señor sabe De dónde nos ha sacado De nosotros Sí, amén ¿A cuánto el Señor Los sacó a ustedes De las calles? De las drogas De las Va, pero levante la mano Así como así No le dé pena No le dé pena Sea sinvergüenza Entonces Si el Señor Los sacó de ahí Es porque usted tiene El potencial Para ganar Ese tipo de Si el Señor Los sacó del alcoholismo Usted tiene el potencial Para alcanzar alcohólicos Hermanas Si el Señor La sacó de la prostitución Ninguna le dice Amén No, no diga Porque hay mucho Aquí hay mucho pandillo Es porque Usted puede alcanzar Y decirle Mi vida era así Por ejemplo El caso mío A mí el Señor Me dio el potencial Para alcanzar religiosos Cuando yo encuentro Un religioso Digo Yo era religioso Y el Señor Me sacó de la religión Me dio la luz Me abrió el entendimiento Gloria a Dios Aleluya 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 Ayer mismo Testificaba algo Pero católicos Católicos Los derramados Dios mío Están haciendo O aumentado Esas Gestiones de Navidad Grandísimos Como de aquí Allá Y con Con un Pesebre Y todo Yo le digo a él Sabe ¿Sabe que yo iba a hacer cura? Que me era así Sí Le digo Fue muy cerca Y cuando empecé a decirle Pues Nombres de personajes Que él los conoce Y me dice ¿Y por qué? ¿Cuál fue el cambio? Le digo simplemente Que cuando empecé a leer La Biblia Me di cuenta Que no estaba enseñando Lo que la Biblia dice Aleluya Y yo no podía Estarle mintiendo A la gente Así que le dije Tuve que Tuve que tomar Una decisión Que no fue fácil Para mí Y como que Vi que me quería Él preguntar ¿Y qué fue lo que No encontró? ¿O qué fue lo que Encontró en la Biblia Que usted estaba haciendo mal? Le dije ¿Sabe cuál fue Mi momento más difícil? Cuando yo encontré Que María Había tenido más hijos Y porque la Biblia Lo afirma Mil veces Por cierto María Tuvo más hijos Y como no tenía Biblia En mi mano Le decía La Biblia dice Por ejemplo Que no Que no son estos Los hermanos de Jesús Que no se llaman Que no se llaman José, María Y sus hermanos Julano y Julano y Julano Capítulo 7 de San Juan Sus hermanos le dijeron ¿Por qué no vas a subir A la fiesta? Y allá en el concepto alto Y ahí también Estaban María Y sus hermanos Y lo tremendo fue Cuando yo le pregunto A mi maestro De jurística filosófica En el seminario católico ¿Por qué la Biblia dice Que hay más hijos? Y le dije Y no es la palabra Para primos O para discípulos Son hermanos ¿Y qué fue lo que me dijo Este tremendo profesor Que es uno de los mejores Profesores que he tenido En mi vida Él me dijo Esto Ya Fue Interpretado Por el colegio Apostólico Y entonces ¿Qué dicen? Que yo me lo voy a tragar Solamente porque El colegio apostólico Dijo que Que son primos Cuando la Biblia Dice que son hermanos Y que me escuchen Todos los católicos Eran hermanos Y aunque yo siempre digo Para mí Una de las personas humanas La más respetada De todas Se llama María Ninguna mujer Va a tener el porte De María La sierva del Señor Ella si no Elena White María La sierva del Señor Gloria a Dios Yo no creo Que el Señor Se dignaría El Padre Ponerle A su Hijo A ustedes En el vientre Nunca ¿Ustedes creen Que hay alguna Dignia aquí? Soy muy loco Pero la verdad Esta mujer Era única Nació para eso Para llevar En el vientre A nuestro Salvador Y lo que siempre Enseño es Que el haber Tenido hijos En nada Le quita Su santidad En nada La desmerece En nada La rebaja Está como tener Ah si pero tuvo Relaciones sexuales ¿Quién dice que tener Relaciones sexuales Es pecado? Es pecado Fuera del matrimonio Pero no es pecado Dentro del matrimonio Dentro del matrimonio Salte de 20 metros Y no hay ningún problema Y todas las veces Que quieran Dentro del matrimonio Siempre que los dos Estén de acuerdo También Ah bueno No, no, no Si la vida dice Que la mujer No se le queda Así es Así es Y el hombre Tampoco Aunque diga Que está cansado Y que ya le llegó La menopausa No, andropausa Quiero continuar con esto Y vamos a terminar ya Pero aquí aparece Simón Escuchen esto Es la última parte Simón Llamado el niger El niger O niger El niger Niger Es niger Es decir Este simón Era un hermano De África Y estaba donde? En Antioquia Y aquí está Lo lindo Lo precioso Se acuerda Cuando el señor Iba con la cruz A cuestas Y que ya no Llevó un momento En que el señor Ya no pudo más Y los soldados romanos Vieron a un negro Llamado Simón de Sibel Y lo llaman A que lleve La cruz Aleluya Que privilegio Aleluya Tuvo contacto Con la sangre Bendita y santa Del señor Aleluya Porque esa sangre Estaba allí En la cruz El señor Iba sangrando Aleluya Y desde entonces Simón quedó marcado Gloria a Dios Y ahora lo vemos En el libro De los hechos Siendo uno De los Profetas Maestros Es que el que Se encuentra Verdaderamente Con Jesús No puede Respirarse De él Aleluya Y lo último Aparece Manael El que se había Criado con Herodes El Tetrarca Aleluya Este Herodes El Tetrarca Fue el que Había mandado A quitarle la cabeza A Juan el Bautista Este Herodes El Tetrarca Fue el que Llegó al juicio Contra Jesús Pudo Haberlo Librado Porque el mismo Dijo que no había Encontrado nada En contra de Jesús Pero que fue Lo que hizo Se lo regresó A Poncio Pilato Se lo regresó A Poncio Pilato El Herodes Nada más Recibió a Jesús Porque tenía Curiosidades Pero Manael Que se había Criado Junto con Herodes El Tetrarca Ahora lo vemos Convertido a Cristo Ahora lo vemos Convertido Convertido en un profeta Ahora lo vemos Convertido en un siervo De Dios Pastor Para la enseñanza Sencilla Tuvieron Orígenes Iguales Se crecieron Juntos En el mismo Ambiente Pero tomaron Caminos Diferentes Herodes Terminó siendo Un asesino Herodes Terminó siendo Un tipo cruel Mientras Manael Terminó siendo Un siervo De Dios Aleluya Aleluya Así que aquí termino ¿Cuál es el rumbo Que tú has tomado? El rumbo del mundo El rumbo del pecado El rumbo de la maldad O el rumbo De ser siervo De Dios Siervo de Dios Aleluya Y usted puede Quizás Póngase Regresar El tiempo Regresar Al tiempo Y pensar En aquellos Que crecieron Con ustedes Aquellos Que eran amigos Con ustedes Aquellos Con los que jugábamos Al escondelero Al ladrón Librado Bueno Eran los juegos Míos Las cebollas Esconde el anillo Jugábamos Y que tomamos Caminos diferentes Para mí es triste Pensar en muchos De mis amigos Que murieron En la guerra civil Salvadorena Porque tomaron Un camino equivocado Otros Que han terminado En vidas Terribles De caos Y cuando yo me veo Aquí todavía Con 60 años Aunque no se me notan Pero I'm 60 years old 60 años Como el Señor Me ha permitido Llegar hasta aquí Gloria a Dios Pasar por una guerra De 12 años En El Salvador Pasar por todo Inclusive Por esta pandemia Que ya casi Me doblaba Pero aquí estoy Y aunque sé Perfectamente Que después De este 28 De Noviembre Tengo que empezar A cuidar mucho más Ayer estaba leyendo Que son Cantidad que han muerto Después de que Les llegó por segunda Vez el coronavirus Porque sus pulmones Ya Nuestros pulmones Ya están débiles Mis pulmones Están débiles Por eso ya no estoy Predicando como antes Ya no estoy cantando Si fijaron ustedes Porque a mis pulmones Ya no me dan Entonces una segunda Contagio Sería nada más Decirles Bye bye I see you Antagénico Lo sé perfectamente Ahora Me tengo que cuidar Porque mi Mi inmunidad Supuestamente dura 4 meses Y ya el 28 Se termina Mi inmunidad Pero Los tiempos de Dios Son perfectos Y yo dije El domingo pasado Que somos invulnerables Hasta que nos llega La hora De partida Pero todavía Si tenemos fruto que dar El Señor no nos lleva Si amén Y de algo estoy seguro Yo necesito todavía Estar en la tierra Amén Porque necesito Estar en la tierra Porque tengo que Contrarrestar Todo lo que el reino De las tibialas Está haciendo Tenemos que brillar Como luz Gloria a Dios Padre te damos gracias Gracias por tu venida Porque tú nos has escogido Aleluya Gracias a ti Señor Porque nos has llamado Sí Señor A ser tus hijos A ser tu pueblo Sí Señor Y a lo que tú has llamado A los que tú has perdonado A los que tú has justificado Nadie los puede condenar Señor Amén Te pido que hoy abras El entendimiento De uno que te necesita Señor Padre Ten misericordia Del que no es alto En el nombre de Jesús Amén Si hay alguna persona Que no tiene al Señor En esta mañana Y le quiere rendir Su vida al Señor Tiene la gran oportunidad Así que quiero preguntar ¿Hay alguien en esta mañana Que le quiere rendir Su vida al Señor Comenzar una vida nueva Una vida diferente Salir de esa vida De caos De esa vida De desastre Que ha llevado Hasta el día de hoy Y el único que puede cambiar Su vida Se llama Jesucristo Ustedes lo saben Porque ha cambiado La nuestra Amén Hay alguien que en esta mañana Quiere levantar su mano Y decirle Pastor Ore por mí Quiero entregarle Mi vida Al Señor Esta va a ser La última invitación Que le voy a hacer Si usted siente El deseo Corra Camine Venga Jesús Hoy Que todavía hay oportunidad Para ser salvo ¿Hay alguien en esta mañana Que le diga Ser Señor? ¿Hay alguna persona Que le rinda su vida Al Señor En esta mañana? Esta es la última invitación ¿Hay alguien? Bueno vamos a orar entonces Y vamos a ir Padre gracias Por habernos permitido Haber estado congregados En tu casa Y ahora te pedimos Señor Que esta palabra vaya En nuestras mentes Y en nuestros corazones Guarda tu pueblo En el nombre poderoso De Jesús Amén